Ok, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar obviamente una botellita de shampoo para manos, la que sea, la que tengan en su casa. Yo ocupé esta, que desde un principio me pareció que la botella se podía decorar porque tiene el dispensador blanco, como muy neutro. Vamos a ocupar también alcohol, un pack para humedecerlo en el alcohol. Si tienen alguna espátula, mucho mejor. Pegamento, en este caso yo estoy utilizando este, el 5000 de resistol. CDs que ya tengan previamente recortados. Yo los humedecí en agua para que fuera más fácil cortarlos y los corté como en cubitos, no importa, en cuadrados. No importa el tamaño, la forma. Y rezanador para madera. Ok, lo primero que yo ya hice fue retirarle al envase la etiqueta y posteriormente lo limpie con alcohol. Teniendo ya esta base perfectamente limpia, es como vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, yo creo que se puede pegar las, el CD, los cuadros de CD con resistor o lo que yo voy a hacer de manera directa es trabajar con el, el, el resanador de madera, poniéndolo de manera directa y después integrarle uno a uno los cuadros de CD. Entonces, con la ayuda de la espátula voy a ir tomando el resanador y lo voy a ir aplicando por partes. No tiene que quedar una superficie uniforme. No tiene que quedar uniforme, pero si lo pueden lograr va a ser mucho mejor. Entonces, con esta parte voy a ir empezando a colocar los pedacitos de CD. Listo, aquí como ven ya voy más avanzada. Realmente esto es relativamente rápido, pero si hay que tomarse el tiempo, tener un poco de paciencia y ustedes van a ir decidiendo hasta qué altura van dejando el recubrimiento. Entonces, si lo quieren en todo, si lo quieren en una parte, entonces yo no es que lo quiera en toda la botella, porque tampoco es mi idea cubrirlo todo, más o menos esto es lo único que yo quiero cubrir. Y lo único que hice para trabajar y pulir un poco más la parte del borde es nivelar la parte del relleno. Y aplanarlo un poco para que no se vea tan desordenado. Voy a dejar que esto seque y después voy a pasar otra capita. Ok, ya han pasado unas horas, ya esto ya está seco, sin embargo, en algunas partes donde puse menos cantidad del rellenador, se desprendieron los cuadritos. Lo que hice fue pegarlo con el resistol y como de todas maneras se ven unos huequitos, ahorita ya seca la primera capa, lo que vamos a hacer es rellenar estos huecos. Entonces, lo que se va a tener que hacer es ir poniendo con la espátula, por ejemplo, aquí se me va a mover esto un poquito y buscar concentrar la cantidad de relleno en las orillas, en las uniones. Vamos a ir trabajando así para ir rellenando, ir fortaleciendo y que no se queden las orillas del CD expuestas para que nos dé una mejor aplicación. La apariencia se logre como un acabado como si fuera de vidrio. Entonces, termino de rellenar y regreso. Ok, me di cuenta que es mejor pasarle con el dedo en cada uno de los huecos e ir rellenando para que así también nos aseguramos que cada una de las piezas está bien puesta. A mí me pasó que mientras iba rellenando se iban cayendo algunas piezas, las cuales les tuve que poner pegamento en la parte de atrás. Y vamos a dejar que se seque así un poco para que podamos después ir limpiando el CD y que no se vea sucio. Pero ya así es como va a ir quedando un poco mejor. También al trabajar con este rellenador, una vez seco el material, se puede limpiar fácilmente. Entonces, esperamos que se seque y regreso. Y bueno, ya este es el resultado final. Ya quité un poco del exceso del rellenador que había quedado en cada uno de los cuadritos. Así luce muy bonito y esta es una idea que ustedes la pueden utilizar para cualquier superficie que quieran decorar. Es súper fácil, súper económico. Sí toma un poco de tiempo de esperar básicamente en que seque el rellenador. Igual también pueden usar yeso y lo hacen un poquito más sólido. Espero que les haya gustado, que lo intenten de ser así. Abajo les voy a dejar mis redes sociales para que me envíen sus fotos. Como siempre, los invito a que se suscriban, a que compartan, a que le den like, que me hagan llegar algún comentario o alguna petición. Les mando un fuerte beso y nos vemos pronto. Bye, bye.